Él era mecánico, dando gracias a Dios, él aprendió con el maestro Edgar. Orgullosamente estaba muy lindo mi hijo, pero tuvo un percance de una chica. Y ya empezó a dañarse mi hijo y eso dijo, mami, mándeme a Estados Unidos. Conversé con mi esposo y le mandamos. Hace tres años a Estados Unidos. Yo no quería mandar, le dije, que mande, papi, voy a sacar delante a ustedes, que me voy ya. Seba estaba trabajando, trabajando bien, nos estaba mandando. Ya faltaba diez mil dólares para acabar pagando. Dice, papi, hágame el favor, dice, haga un garantice para sacar un poco, quiero comprar un carro, un tuxo. Comitimos el error de comprar el carro. Ese carro alquilaba, pero pagaba seguro, el tuxo, era un tuxo, pagaba el seguro, pagaba el arriendo, donde poníamos el carro, y pagaba el tribunal. Tiene un huevo que le acusan que es de él. Vende el carro, se va ya la plata del tribunal, le debe dar un dinero, y otro que mande a Estados Unidos, que va a dar los papeles. Pero nunca pensé que me iba a dejar así mi hijo. No por mí, sino por el papá que, el papá sufre dos preinfartos y me da mucho miedo. Yo no puedo dejarle solo a él. Y usted cree que para mí es fácil. No, si me está escuchando mi hijo, te pido de corazón, que por favor, haz por tu padre. Él dice que tal día, que no me pagan, que no me pagan, que tal día. Ya nos mienten y nunca llega. Ya más de un año nunca llega, el licenciado nos ofrece. Entonces la deuda, nosotros salíamos, pero ya vendíamos, ella vendíamos cosas que tenía en la casa, ella también vendió hornos, algunas cosas. Acabas de vender todo, pero ya no tenemos más de aquí, más nada que hacer. Yo vendí las soldadoras, todos los herramientas, lo que es de trabajo. Yo trabajo en el mercado, trabajo cocinando las piezas de toros, hago todo lo posible para que mi marido esté tranquilo, pero ya no puedo. Nada más me queda la casita y el carro, porque ya están viajes de embargos. Y ahora tengo que pagar hoy día la otra letra, y si no mañana vuelta, me llega otra boleta y de ahí viene la embargación. Yo no quisiera que mi esposo pierda la casa, el carro que es de traer mis cosas. Nosotros queremos de corazón, yo tengo mucha familia, amigos, todos, y hicieron una caridad de ayudarnos a nosotros para poder salir de esta situación que tenemos, muy duro. Me da mucha vergüenza, creas así, porque yo no soy así, pero ella no me alcanza. Sí, nosotros pensamos que nuestro hijo va a sacar adelante, a nosotros nos va a ayudar, pero totalmente fue nada, en vano. Entonces mi hija se va de aquí también, ya va a estar un año allá, mi hija se va, mande para ir a las deudas de mi hermano. Se va, ella también, ya trabaja, no le alcanza, ella también tiene que pagar de la rienda, una de otras que más, manda la comida para los hijos que tiene aquí, y para ella mil, para cento, donde dice, papi, no me alcanza, papi, aquí ya no puedo ayudar más nada.